Agentes destacados en la sección de hurtos del organismo de investigación judicial realizaron un allanamiento en una casa de habitación en el sector de Pavas, donde se detuvo a un masculino de 42 años, quien figura como sospechoso del delito de hurto y uso de documentos falsos. A este sujeto se le relaciona con varias causas en las que se hacía pasar por personal de empresas encargadas de recargar y cambiar extintores, siendo que en algunos casos personas lo dejaban ingresar en las estructuras y es cuando este masculino aprovechaba y en apariencia hurtaba artículos personales de los ahora ofendidos. Es por lo anterior que este miércoles 10 de abril, en horas de la mañana, se realizó un allanamiento en una casa de habitación en el sector de Pavas, donde además de la detención del masculino, se logró el decomiso de indicios de interés para esta investigación. Finalmente, el sospechoso fue presentado ante la autoridad judicial, donde conocerá su situación jurídica. Este miércoles en horas de la mañana, agentes destacados en la delegación regional de Heredia realizaron la detención de un masculino de 30 años, quien es identificado con el apellido Madriz, el mismo figura como sospechoso del delito de amenazas y portación ilícita de arma permitida. La investigación por este caso dio inicio hace pocas semanas, cuando este sujeto se encontraba en un partido de fútbol en el sector de Santo Domingo de Heredia y amenazó con una aparente arma de fuego a una de las personas del equipo contrario. Es por lo anterior que este miércoles, cerca de las 6 de la mañana, se efectuó el allanamiento en el sector de Guadalupe, en San José, donde además de la detención del masculino, se realizó el decomiso de una aparente arma de fuego, misma que fue enviada a los laboratorios de ciencias forenses para su respectivo análisis. El masculino fue presentado ante el Ministerio Público donde conocerá su situación jurídica. La mañana de este miércoles, agentes destacados en el OIJ de Limón realizaron la detención de cinco personas, esto en el sector de Limón 2000 y Río Blanco, en la provincia de Limón. Estos masculinos figuran como sospechosos del delito de tentativa de homicidio. A estos masculinos se les vincula con al menos dos causas ocurridas en el sector de Limón 2000. La primera de ellas se dio el 25 de diciembre del 2023, cuando en apariencia al menos tres sujetos comenzaron a disparar contra un vehículo en el que aparentemente se desplazaba un masculino de 28 años, siendo que lo impactan en tres ocasiones en diferentes partes de su cuerpo. Mientras que el segundo caso con el que se le relaciona a estos sujetos ocurrió el 7 de febrero del año en curso, cuando supuestamente dos de estos sujetos viajaban a bordo de una motocicleta y en determinado momento se detienen en las afueras de una vivienda y comienzan a disparar en múltiples ocasiones donde hieren a una femenina de 22 años. Por lo que por medio de diferentes técnicas y tácticas policiales se logró individualizar y vincular a estos sujetos con los hechos, por lo que al ser las cuatro de la mañana de este miércoles fueron detenidos los cuatro masculinos de 18, 19, 20 y 21 años de edad en el sector de Limón 2000, mientras que uno de los sujetos, quien es menor de edad, fue detenido en las afueras de su casa de habitación en Río Blanco. Finalmente los masculinos fueron presentados ante la autoridad judicial, donde conocerán su situación jurídica.